Las dos potencias comunistas Rusia y China están colonizando a los países de Latinoamérica, Perú Libre está siendo asesorado y financiado por estas potencias, canalizando su apoyo también por Venezuela, Cuba y Bolivia. Antes de Hugo Chávez China le compraba a Venezuela 4.000 millones de dólares anuales de petróleo, hoy en día le compra 29 millones de dólares anuales, a un precio simbólico de un dólar por barril, gracias a los acuerdos que hicieron con Chávez y Maduro. Con Rusia pasa lo mismo, Maduro le vende a Rusia petróleo a precios irrisorios. Y a Cuba Maduro le regala el petróleo. ¿Entiendes ahora por qué tanto interés en nacionalizar el gas y los recursos naturales en el Perú? China le compra al Perú 8.000 millones de dólares anuales de cobre, si Perú Libre llega al poder, te das cuenta de la cantidad de dinero que se van a ahorrar China y Rusia. El Perú tiene en abundancia gas natural, cobre, que se utiliza para hacer todos los dispositivos eléctricos, incluyendo autos eléctricos, litio, que se utiliza para hacer baterías para celulares, oro y plata, suficientes cantidades como para abastecer la demanda de Rusia y China por siglos, por eso Perú Libre se quiere quedar en el poder para siempre. Acuérdate que España estuvo extrayendo oro y plata del Perú por 300 años. Por eso Maduro se va a quedar en el poder para siempre, es un virrey que obedece órdenes de Rusia y China, están saqueando Venezuela, el pueblo les interesa un pepino, el pueblo venezolano literalmente se está muriendo de hambre, le han quitado todos sus derechos y si protestan la policía dispara a matar. Todo comunista es un traidor a su pueblo. Los comunistas tienen un programa bien planificado en el Perú, están desprestigiando al periodismo para que la gente no los tome en serio, y por otro lado han abierto miles de cuentas falsas en Facebook para manejar la opinión pública por esta vía, ya que en Facebook no hay restricciones y desde cualquier cuenta se puede calumniar, difamar, mentir o lanzar noticias falsas las 24 horas del día. Otra estrategia que usan los comunistas de todo el mundo es la de acusar a los demócratas de lo que ellos son, por ejemplo dicen que los periodistas son sicarios, dicen que en el Perú la democracia de los últimos 20 años ha sido una dictadura, dicen que los partidos políticos son mafias cuando el comunismo internacional es la mafia más grande del mundo, dicen que quieren que el pueblo viva con dignidad cuando los pueblos venezolano y cubano llevan la vida más indigna de América. El 30% de las cuentas de Facebook que defienden a Castillo y tiran barro a Keiko son falsas, lo puedes comprobar, entra a esas cuentas y verás que solo tienen una o dos fotos falsas en todo su historial y las cuentas solo tienen unos meses. Los comunistas también se han infiltrado en nuestra sociedad, como en el SUTEC, los gobiernos regionales, ya están en el Congreso y quién sabe en qué otros sectores más. Ya están diciendo en las redes sociales que si el pueblo elige a Castillo le están dando la autorización de ejecutar su plan de gobierno, el original, el que escribió Cerrón, que es 100% comunista. Si Perú Libre pierde las elecciones el plan de los comunistas es organizar protestas como las de Chile, en donde saqueaban e incendiaban todo tipo de negocios, pequeños y grandes, bodegas, locales comerciales, supermercados, estaciones de metro, todo lo destruían, así estuvieron tres meses causando pérdidas por 12.000 millones de dólares, hasta que el gobierno tuvo que ceder a su petición de hacer una nueva constitución. Las elecciones para la constituyente ya se llevaron a cabo y la izquierda ganó el 78% de congresistas, la derecha solo el 22%, pronto Chile tendrá una nueva constitución chavista y se convertirá en una nueva Venezuela. Chile es el principal productor de cobre del mundo. Los comunistas ya están diciendo en las redes sociales que si Keiko gana van a organizar protestas como las de Chile. En Chile también manejaron a la opinión pública con miles de cuentas falsas de Facebook. En Colombia están en el proceso de las protestas y también están manejando a la opinión pública con miles de cuentas falsas de Facebook. Como vez las potencias comunistas Rusia y China han entrado con todo a Latinoamérica, inteligencia de esos países han diseñado un programa para desprestigiar a los partidos de derecha para que los pueblos voten por el comunismo y así colonizarnos. Y siempre van a encontrar en nuestros países traidores que nos traicionan por dinero. Todo lo que he dicho aquí es cierto, puedes comprobarlo, busca en Google estos temas y verás que hay muchas noticias sobre cada uno de los temas de los que he hablado. Hermano peruano, estamos en el momento más grave de la historia del Perú independiente, nos quieren colonizar como a Venezuela, de nosotros depende nuestro futuro, no tomes esto a la ligera porque no es una elección como cualquier otra, infórmate, busca en Google estos temas para que veas que son 100% ciertos, tómate el tiempo para investigar. El futuro de nuestros hijos lo amerita, piensa en tus hijos. Dile no al comunismo internacional.